¡Hola! ¿Cómo te va? Mi tía trobe, una vida, pero mi tía... ...para te trocante cierto tema, pero el tema aquí es especial para los jóvenes. Tanto para mí una vez, como otra vez, comporta no conocer cosas de antes. Por ejemplo, antes... ...no estaba traje carbón... ...pero a vendía o te compré. Pero antes... ...a más la gente... ...me estaba bajando... ...me estaba pasando... ...me estaba perdido... ...me estaba perdido... ...no estaba mirando... ...no estaba cambiando... ...no estaba cambiando aquí... ...no estaba mirando... ...no estaba mirando. El fondo de carbón... ...no estaba cayendo cosas de donde hay... ...cuchando un buraco... ...no estaba metido. ...el pago en dónde... ...me estaba en la casa... ...me estaba esperado... ...a la parte de mi mirando... poner herba, etc, etc, y no tapar. Pero de esa manera, no traje carbón y no traje y después de vender. De esa manera, no traje su pan de cada día. Y después de esta manera, no traje su pan de cada día, no traje su pan de cada día y no traje su historia de los antepasados. Nos, está en un tiempo moderno, nos alanta. Nos mezclamos a grande dinám, entonces más mayor, alanta de un tiempo de estufa de gas. Entonces, por mi vela, por mi mamá, está en un estufa de kerosín. Después, el estufa de kerosín, a partir de un estufa de gas. Está en un estufa de corriente también. Entonces, nuestro tiempo está más modernizado. El estufa de mi mamá, está mi vela. Mi vela estaba tratando la ropa con cosas de conocimiento también. Por ejemplo, el estufa de mi mamá, está en un estufa de mi mamá, está en un estufa de mi mamá. El estufa de mi mamá, está en un estufa de mi mamá, está en un estufa de mi mamá. Quédó, a partir de mi mamá, está en un estufa de mi mamá. El estufa que estoy creciendo de mi mamá, está en un estufa de mi mamá. Pruktur mi mamá, el tenificija, a partir de mi mamá, y a partir de mi mamá, Los veeres del estufa de mi mamá que está, se atrae el estufa de mi mamá. para bajar en el aire y el agua y después usar el agua aquí, el agua y el agua, etc. Pero, hay muchas gente que no conoce la gente, y yo pedí mucho mucha gente que no conoce la gente no conoce la gente aquí por ejemplo, hay gente que tende a mi papi y piensa, ¿quién va a enseñar? no, no hay gente la gente, la gente aquí la gente comienza a un mes si la gente está en el mañana la gente va a ir y la gente va a ir y ahora que hay internet si no hay una oportunidad para ponerlo en la boca y entonces no hay gente que no conoce la gente no hay gente más sabe si no hay gente más sabe si no hay gente más sabe pero lo que hay gente sabe es que la gente tiene que ver que hay gente más como la gente más sabe en otro caso más grande que antes no hay gente más antes no hay gente más al revés que es tiempo de antigua todas las palabras que se usan en el tiempo que se usan en la antigua en el tiempo de antepasado en el tiempo que se acaba entonces así no puedo usar las palabras aquí en el papiamento lo que hay que hacer también es que usar el papiamento para recibir un idioma aquí con el holandés pero aparte de esa gente en el inglés otro idioma pero me quiero conocer más cosas que no entienden que no escucharon que ahora está en el país también que tiene más banderas también que tiene más idioma que hasta está en el país ahora no hay pero basta de acabar pero y aquí ya también la palabra que no está bien pero nosotros también tenemos que usar el holandés todo el papiamento no entienden la brisa todo el pero así no está como vos siguen mencionando pero en cualquier lugar de todas maneras está en el caso de antes ni que le hagan comprender con el idioma también y también que no está no está usando el post entonces el post está el sistema bio de antes entonces vamos a traer un pez un pez de manera que no está con el pléxito tralala vamos a poner un vajar de una cadena o un cabullo, entonces vamos a tirar dentro de los ojos, así no vamos a sacar agua, para así no usarlo Entonces, vamos a traer el plico de tralala con un plico de zeta grande, vamos a marcar, o si no puede traer otra cosa también pero si me conoce mi vela, estaba así conmigo, vamos a marcar con un cabullo, entonces vamos a poner cada banda, vamos a marcar con un cabullo, y así vamos a poner un cabullo aquí, y vamos a tirar de la posta, entonces vamos a darle arriba y vamos a traer el cabullo, vamos a sacar agua para después, pero hoy en día, la temporada de mi mamá, de mi misma mamá, no arrancó la molina, entonces así vamos a mirar que el tiempo está cambiando entonces ahora aquí, el tiempo vuelve a volver a más moderno, con otra sino más, pero otra cosa también más, que no estamos usando esta cosa y descarga, no estamos buscando un cabullo aquí, como otros no están pensando en que no están no estamos con este auto, cuando se acusen, no está cortando, pegando arriba, y a menos, si nos van a pegar para más moraig, que está heredas y a más, hasta abajo, de que no estamos Mediterranean, no estamos tan bocados, de otra manera, no estamos por pobres, pero no estamos sufrimos. En el momento de mi mamá, no estaba diciendo que era una ropa cosita con nosotros. Nosotros estaban ayudando. Estaban muy bonitos, pero el tiempo no era. Ropa es bonita. Pero mi nuevo papi ropa, por otro programa o otro sexo, como está bien con ella, queda pendiente. Queda pendiente, Dios bendicionado, lo metí, tengo otro mensaje preocupado. Dale.